Hola a todos, este vídeo está dedicado a la identificación del valor de los condensadores. Cuando miramos lo que lleva en el frontal, lo que lleva en un lateral, nos indica una serie de valores, por ejemplo, esta indica 0,1 UF, pues tenemos que saber qué significa cada cosa, qué es lo que nos quiere interpretar el condensador. Sobre este tema hay diferentes vídeos en internet, hay muchísima documentación escrita, sobre todo os aconsejo que la leáis, que es lo importante para aprender electrónica, realmente lo básico es leer bastante. Pero bueno, el tema de los condensadores es un tema que a mí me encanta, he dedicado muchísimos vídeos, os dejo abajo una serie de links de los vídeos que he dedicado a este tema, y nada, una cosa que he tocado indirectamente alguna vez, pero no había explicado concienzudamente como vamos a hacer ahora, es el tema del valor de los condensadores. El rango de valor de los condensadores va desde el faradio y reduciendo, descendiendo desde el mismo, a menos valor, pasamos al milifaradio, MF, microfaradio, UF, nanofaradio, NF, y picofaradio, PF. PF, picofaradio, sería el más pequeño de los valores de condensadores. Los condensadores de valor picofaradio, generalmente los vamos a encontrar en las placas en forma de condensador de lenteja, de condensador pequeñito. Son unos condensadores con una capacidad muy pequeña. Generalmente estos condensadores de capacidad tan pequeña no los vais a ver averiados prácticamente en ninguna placa. Es muy raro que un condensador del rango de los picofaradios se averíe. Son condensadores que prácticamente no tienen fallo. Os he hecho aquí la gráfica, el reducido de dónde iría, desde el faradio hasta el picofaradio, y lo que a nosotros nos interesa es en qué rango se van a mover la mayoría de condensadores que vamos a encontrar en una placa. Desde los electrolíticos, los de poliéster plano, los de lenteja que ya hemos visto en la otra placa, los de tántalo, electrolíticos hay de otros tipos, como serían estos, hay de muchísimos valores, pues lo que a nosotros nos interesa es saber qué rango es el más habitual. El rango más habitual que vais a tener en una placa va desde el primer número del faradio hasta los nanofaradios. Es decir, lo más habitual de encontrarnos un condensador es que sea del rango de los microfaradios o de los nanofaradios. Rango de los microfaradios serían los electrolíticos, habitualmente son de, desde la parte inferior de los microfaradios hacia arriba, hasta los 1000 o 4000, etc. Podemos encontrarnos en alguna ocasión que sean 0, algo, pero estarían identificados como microfaradios. Por lo tanto, los electrolíticos siempre, siempre los vais a tener identificados como microfaradios. Que serían, por ejemplo, estos que he marcado. O en la placa de un microondas, en la placa de control, los condensadores de microfaradios serían los electrolíticos. Los condensadores del rango de los nanofaradios. Nos puede llegar hasta un valor de microfaradio, como sería este caso. Que tenemos condensadores de nanofaradios, poliéster plano o variados de diferentes marcas, y tenemos que nos llegan hasta el valor de un microfaradio. Condensadores de este tipo de poliéster plano, lo máximo que lo vamos a encontrar en microfaradios serían valores, por ejemplo, de 1, 1,8, 2,2, como mucho. Mucho mayores ya no los vamos a encontrar, ya que estos condensadores, para poder almacenar mucha capacidad, tienen que aumentar el tamaño. Y el tema del voltaje también está relacionado con el tamaño. Pero lo dicho, cuanto mayor es su capacidad, más tamaño tienen que tener. Por lo tanto, esta tecnología de poliéster plano no se usa, y pasas ya a la tecnología de los electrolíticos. Por lo tanto, lo dicho, el rango más habitual que vais a encontrar, va a ser este, de los microfaradios a los nanofaradios. Cuando en un condensador, en una lista de materiales, por ejemplo, nos ponen MF, muchas veces está equivocado, y realmente nos están indicando microfaradios. Por un sencillo motivo, porque en electrónica, los condensadores de milifaradios, actualmente se están empezando a utilizar más, pero hasta la fecha, eran unos condensadores que no se utilizaban. Lo mismo que los condensadores de el faradio. Hoy en día se han extendido, porque el tema de la fabricación ha reducido mucho los costes, pero antiguamente, hace 20 años aproximadamente, encontrar condensadores de faradios, primeramente eran enormes, eran unos condensadores del tamaño de los condensadores de lavadora, era un rango que no se utilizaba. Por lo tanto, lo dicho, lo más habitual que os encontraréis en este rango, desde el faradio, pero por ejemplo, si fuera un condensador de 4,4 faradios, lo identificaríamos como 4,400 microfaradios. Por lo tanto, quedaros con este concepto, los microfaradios y los nanofaradios. El valor de los condensadores normalizado, que sería otra cosa también interesante, os tenéis que guiar por la tabla E12 de las resistencias, que va a ser todos los condensadores que empiezan por 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 y 82. Detrás de eso, añadiríamos los ceros necesarios, y por ejemplo, en el mercado, en la tienda, cuando vamos a comprar un condensador de 18 microfaradios, sabemos que este condensador realmente sería de 18.000 nanofaradios, pero no lo pediremos de 18.000 nanofaradios, lo pediremos de 18 microfaradios. Hay valores, aun siendo de la tabla E12, según vamos hacia abajo, que no se fabricarán, pero lo dicho, más o menos nos da una idea la tabla de los condensadores que vamos a encontrar en el mercado. Por ejemplo, un condensador de 23 microfaradios, difícilmente o imposiblemente lo vamos a encontrar en el mercado. ¿Qué encontraremos más próximo en la tabla? El de 22 microfaradios o el de 27 microfaradios, el inmediatamente inferior o inmediatamente superior. Y ya que hemos tocado el tema de las placas, los condensadores que suelen averiguarse más en las placas electrónicas, por ejemplo, esta es una placa de 1.0 microondas, los condensadores que más se dañarían en todo tipo de placas electrónicas, generalmente son los electrolíticos, los más próximos a la parte de la fuente de alimentación, como sería este, o en este, en un alimentador, la entrada de alimentación la tenemos aquí, por lo tanto, el condensador que está dañado, que está abombado, es el electrolítico de entrada. El que está ya pasando la fuente conmutada puede estar dañado, pero es más raro. En las fuentes conmutadas, los condensadores que más se dañan son los de poliéster, que serían de este tipo, poliéster plano. Son condensadores que bajan de capacidad, por lo tanto, se llegan a averiar, no oscilan como deberían, no permiten que pase la onda oscilatoria tal como debería, que es más correcto decir. Por lo tanto, estos condensadores serían los más indicados para estar averiados en una placa electrónica. Pero bueno, eso ya es tema mucho más extenso para otras explicaciones y explicarlo en un vídeo, pues la verdad es que es bastante complicado. Pero bueno, que sepáis que generalmente los averiados en una placa electrónica son los electrolíticos y en segundo lugar, según el tipo de placa, según lleve fuente conmutada, serían los de poliéster plano. Bueno, los condensadores que hemos hablado de lenteja, los pequeñitos, podéis olvidaros de ellos, de comprobarlos, porque prácticamente es raro o casi imposible que os encontráis descapacitados, averiados los mismos. Pues nada, espero que el tema de los condensadores os haya sido un vídeo de ayuda, la explicación sobre el tema de las capacidades, ya que es un tema que muchas veces me consultáis, sobre el tema de los voltajes. Lo he explicado en otros vídeos, solamente como comentario es que cuando encontréis un condensador que, por ejemplo, indique 400 voltios, no significa que en el mismo se vayan a almacenar los 400 voltios, significa que el 400 es hasta lo máximo que pueda aguantar el condensador, no que vaya a almacenar 400, si lo almacenáis, si lo alimentáis, perdón, a 12 voltios, nunca va a llegar a 400, se va a quedar con una capacidad para 12 voltios, por lo tanto, a la tensión que alimentéis un condensador, será la tensión que funcionará el mismo, no significa que porque pongamos un condensador de 16 o 25 voltios, y lo alimentemos con 9 voltios, pues llega a 25, lo dicho, el tema de la serigrafía que lleva, del voltaje, es hasta el límite a donde aguantaría el condensador, a partir de ese límite, un condensador de 16, por ejemplo, si lo alimentamos a 25, quemaremos el mismo, reventará, por lo tanto, nunca un condensador, podemos alimentarlo a un voltaje inferior, a el que tenga marcado su serigrafía, lo que tiene marcado su serigrafía, sería el valor límite que aguantaría, perdón, ha sido un pequeño lapsus, lo dicho, un condensador, siempre lo tenemos que alimentar a un voltaje inferior, al que ponga su serigrafía, si pone 16, lo podemos alimentar a 12, pero nunca podemos superar, el voltaje del mismo, si superamos al voltaje, se quemará, y el lapsus ha sido que, cuando busquemos un recambio, si el recambio que tenemos que colocar, por ejemplo, en este caso es de 400 voltios, no podemos colocar uno de 25 voltios, 82 microfaradios, ya que el mismo reventará, lo estaríamos haciendo trabajar, con un voltaje elevado, y el mismo, lo habíamos seleccionado, de un voltaje muy pequeño, por lo tanto, a la hora de colocar condensadores, fijaros en el voltaje que tiene, siempre podemos colocar, de un voltaje superior, nunca os aconsejo, que coloquéis, un condensador, de un voltaje inferior, al que lleva marcada, la serigrafía, espero no haber leído esto último, ya que, me parece que os había leído un poquito, y nada, que os lleva de utilidad, un saludo para todos.